¿Cuáles son las cosas que vos reconocés que podrías haber hecho y que hiciste? Hay mucho para analizar y yo me hago cargo que si no pongo una buena gota de autocrítica o denuncio cosas que hicimos mal, no satisfago a los oyentes, la gente quiere que diga hiciste mal a esto, a esto, pero llevamos ante la crítica situación siguiendo el ritmo de jugada forzada, era inevitable hacer lo que se hizo. Por ejemplo, algunos dicen, ¿por qué no se salió de la convertibilidad? Sí, señor. Por ejemplo, Terráneo. Terráneo era una... La Alianza firma la carta a los argentinos. La carta a los argentinos del año 1998 dice, la Alianza se compromete a mantener la estabilidad y expresamente a mantener la convertibilidad. Eso lo firmamos. Alfonsín Álvarez, Terráneo de la Rúa y Fernández Mejide. Entonces, si firma eso... Pero en ese momento, ¿vos sabías que podía ser la famosa bomba la convertibilidad? Esperá, esperá un poquito. Eso decía. Yo era consciente que la convertibilidad, como toda medida, entraña riesgos y efectos negativos. Yo lo sentía como una soga al cuello que tenía la economía argentina. Entonces, aún antes de la elección, antes de la elección, yo lo hablaba con los economistas. ¿Qué posibilidad hay de salir de esto? Además, en el gabinete de Fernando de la Rúa había muchísimos economistas. Estaba Alberto Rodríguez Yabarini, estaba López Murphy, dijeron a varios, Machinéa, bueno... Pero a propósito, como estaba Machinéa, el ministro de Economía, nombré a otros economistas para que se viera que había una consideración seria del asunto. Ahora, ningún economista en el país decía que había que salir de la convertibilidad, porque eso significaba el riesgo de la hiperinflación y la caída abrupta del producto interno y la caída del salario. ¿Significaba eso o era el fantasma de los radicales? Esto es lo que opinaban todos los economistas. Te aclaro, la elección se hace entre Dualde y yo, fundamentalmente. Y Dualde sostenía mantener la convertibilidad, igual que nosotros sosteníamos la convertibilidad. Así que, todo el país votaba por la... El país judicialista ocupaba una hoja entera de la plataforma, el mantenimiento de la convertibilidad. En el último acto de campaña, Dualde me reprocha a mí haberme querido apropiar de la estabilidad que ellos habían logrado con la convertibilidad. De modo que, esto estaba claro. Yo, sinceramente, pensé si había alguna salida. De lo que hablamos de salida gradual. Pero en ese momento de recensión, lo que hacía falta era reducir el déficit del presupuesto, tener mayor equilibrio presupuestario. Y ahí es donde Menem nos había dejado un agujero muy grande.